El Teatro Reyes tiene su historia para jóvenes y veteranos. Bueno, los jóvenes no tanto porque el Teatro Reyes está cerrado hace años. Sí, ahora ya hay un centro comercial. Pepe, ¿tú te acuerdas que había peleas? No, no, acaban de abrir un restaurante, un amigo mío, José Nieto, que es historiador. En el Rex. Creo que él es hijo de Pepe Nieto, el que dice Pepe es el que era Cine Colombia. No, 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 te estoy hablando del rey en la carrera 45. 45, que en la última época daban únicamente películas porno. Es decir, que el pene volador. Y unas colas del carajo, porque había, la gente que pasaba en el bus le gritaba a los que estaban, vayan, vayan enfermos. Yo vi ahí un cartel. Yo vi ahí, envidia, le decían los manes. Estaban anunciando una película, 20 centímetros de placer. Sí, 20 centímetros de placer. Y aquella que la vagina glotona. Entonces lavaban del pene volador y esa. Aquí inventaron un cuento a un amigo nuestro. Se metía ahí en el Rex y era mentira. Él tenía su oficina ahí en esa misma calle y guardaba el carro ahí cerca. Todo el mundo creía que él salía del Rex. ¿Sabes qué es ese amigo? No me digas, Pepe, deja la vaina, déjale algo a la imaginación. Si me permite, le cuento, nosotros estuvimos ahí vigilando, controlando pues la seguridad de la gente que estaba recuperando la edificación y lo más complicado en la restauración fue quitar un cucayo que había en el piso. No sabemos de qué proceder. Pero sí. Pero fue simpática y la nota que vi en el heraldo sobre la recuperación de ese sitio para algo emblemático. Y la explicación que él da ahí sobre la historia de ese monumento. Miren, yo lo voy a hacer un poco grosero tal vez. Grosero desde el punto de vista del manejo. Pero hubo más de una defloración allí en la silla. Porque encontraban señales en la silla, señales de defloración. Mira, este teatro fue... La escena del crimen. Ah, la escena del crimen. Ese teatro tuvo una incidencia pornográfica del carajo. No nos digamos mentiras. Pepe, y ya antes, ahora, por ejemplo, tú sabes que antes los pelados eran pajisos porque no había... Todavía. 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 Pero ahora los pelados ya se llenan de razones. Las muchachas hoy son un poquito más abiertas, más complacientes. Y que mire que uno puede cargar con esto a cualquier lugar. Pero fíjate que en la época era manoletina física. O sea, lo que dice el Dr. Marrugo, Pacho Marrugo. Está buena la carne que venden ahí, pero que lo acompañe con astillas de yuca. A ver, yo estudié en el Codeva con un compañero que fue portero en el Rex. Fue portero del Rex. Fue portero. Había entrado gratis. Había entrado gratis. Entonces, como nadie iba, decían, ay, ¿cuándo van a llevar el miembro a cine? No, no, no. Ese teatro es súper histórico. Sí, pero tuvo una historia también simpática, buena. Ese teatro sirvió de escenario a muchas sesiones solemnes de colegios de la ciudad. Pero antes de entrar a la era pornográfica. Antes de entrar a la era pornográfica. Es que la era esa de cine rojo fue de los setenta para acá. Pero antes era otro tipo de... Yo recuerdo haber asistido a muchas sesiones solemnes. Señores... En ambas épocas. De todas maneras, hay historias que tienen finales felices y hay historias que tienen finales dramáticos. Porque aquí había... En Barranquilla tenían fama los equipos de sonido de dos teatros. El del Metro, que se decía que era el mejor, y el del Rex. Eran fantásticos los equipos de sonido. ¿Por qué, Pepe? No, el sonido del teatro era excelente. La película no se iba. En todo caso, cuando tú decías que ibas para el Rex, te quedabas mirando así como... Pero en los setenta. En los sesenta, ¿no? En los setenta. En los setenta, ochenta. A ver, Pepe, tú en los setenta... En el año setenta, concretamente, ¿tenías cuántos años? En el año setenta tenía... Oh, veintitrés años. Era... No, pero ya tú estabas de... Ya, ya... Sí, ya yo... Habías tenido ya experiencia... Ya había tenido... Experiencia legal. Ya yo me había casado dos veces. A los veintitrés, Pepe. Claro. No. Y Marenco, ¿cuántos años tenía, Pepe? En el setenta. Diez añitos. No, Marenco. No, Marenco. Diez añitos. Yo tenía en el año setenta, cuarenta y cinco, a ver, tenía veinticinco. No, ya estaba casado. Sí. Aún estaba... No, ya después de casado daba pena coger cola ahí en el red porque... Imagínate tú, ¿qué tal esa...? ¿Qué tal esa...? Teo, ¿cuántos años tenías tú en la época del red, Teo? Él sí iba. Yo no había nacido. ¡Ah! Aquí todavía están investigando en la organización porque un computador que teníamos aquí se llenó de virus. Y entonces comenzó la investigación. Hombre, no jodas, ese computador siempre está lleno de virus. Y andábamos buscando. Oye, pero ¿por qué? Si ese computador tiene código de seguridad y tal. Jajaja. Tú puedes entrar al historial de los computadores y ahí están todas las páginas que la persona que ha estado ahí visita. ¡Claro! Ajá. Y entonces llegó el investigador y fue al historial. ¡Mierda! Y había como ochenta páginas pornográficas. Te puedes imaginar, Pepe, el salto del gato, el salto del chivo, el cuarteto rufino. ¿Cómo aprendiste a ver tanto? Sí. El gato volador. Toda esa página. Ese poco animalito. No se supo. Es la hora que no se sabe quién mira esas páginas pornográficas. Se sospecha, y eso lo está investigando Cadillo, que lo puede tirar en cualquier momento. Ay, no. Bueno. Yo me quedo callado porque sé que esas páginas tienen su dueño. Con razón, enseguida el ingeniero dijo, con razón, todas esas páginas pornográficas están cargadas de virus. Claro. Cuando tú veas que un computador está cargado de virus, júralo que hay pornografía a bordo. ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡No! 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 ¡No!